Me costaba trabajo desatar aquel nudo, aquel viejo vestigio de una vieja ilusión que no sé todavía como pudo enredar sus raíces sobre mi corazón era un nudo tan firme, tan imperioso y cruel que pensé muchas veces que al morirme moriría con él Me costaba trabajo y el tiempo se me iba vanamente doblandolo hacia abajo vanamente, doblándolo hacia arriba ¡Ah! castigo final de los amantes que es el dolor más terco y más agudo doloroso castigo de las manos sangrantes queriendo desatar un viejo nudo luchar porfiadamente, ciegamente quizás y comprender un día de repente que al tratar de aflojarlo se apretó más y más pero ahora, pero ahora voy cantando por la vida despreocupadamente una canción aunque tengo una herida una pequeña herida sobre mi corazón y es que quizás fui ruda como quien siga un pozo como quien parte un gajo pero ya me dolía tanto el nudo que lo corté de un tajo que lo corté de un tajo pero ahora voy cantando por la vida despreocupadamente una canción aunque tengo una herida una pequeña herida sobre mi corazón una pequeña herida sobre mi corazón que lo corté de un tajo